Música Bueno, hoy lo que estamos haciendo es promocionando la semana del parto respetado que se celebra a nivel mundial del 18 desde ayer lunes al 24 de mayo donde se promueven los derechos del momento del nacimiento en las parejas y en el embarazo y el posparto. Entonces estamos con un grupo de alumnas de la carrera de obstetricia tercer y cuarto año. Ellas han diseñado unos trifolios donde promocionan todas las diferentes leyes y derechos que ellos tienen para que la gente, la comunidad los pueda conocer. Es una actividad de extensión donde las alumnas organizan esto junto con los docentes de diferentes cátedras de la carrera de obstetricia y lo que tratamos de hacer es de salir de la facultad. Si bien es algo que las alumnas en su formación ya lo tienen implementado salimos de la facultad hacia la comunidad para que la gente en general conozca que esta ley existe y que los derechos de ellos se pueden pedir en el momento de nacimiento. La idea es, digamos, formamos a las chicas para que a través de su conocimiento le expliquen a las pacientes que aprendan a disfrutar, como le digo yo, el embarazo que es un estado fisiológico, en el 80% de los casos es algo normal y que van a necesitar realmente una atención o una medicalización en muy pocos casos y que así transmitan a la población, digamos, cuáles son sus derechos a que participe el padre, a saber sobre los conocimientos de qué le está pasando no solo a la mamá sino también al chiquito y a poder decidir el día tan importante como es el nacimiento de su hijo. Que es importante tanto para la mujer como para el hombre, ya que el hombre también puede acompañarla en el transcurso de parto, trabajo de parto y en el nacimiento, que eso es lo lindo que esté la mujer con una persona que se sienta confiada y la acompaña en ese momento que a veces está sola. Que es el fundamento, el punto inicial del parto respetado es la participación del padre el día del nacimiento, eso por un lado. Y después, básicamente, es a no medicalizar el parto, a darle su tiempo, a respetar los tiempos biológicos que tiene, no, digamos, introducir, no cortar, dicen los lemas, no pinchar, sino si hay que realmente hacerlo, si no hay otra alternativa, explicarles cuáles son y, bueno, que puedan tomar la decisión entre ambos. Uno de los puntos más importantes es que ellas conozcan que pueden estar acompañadas en ese momento por la pareja o por quienes ellas elijan, que pueden tener a su bebé con ellas en el momento de nacimiento con el contacto piel a piel inmediatamente, que deben ser informadas de todos los procedimientos que se van a realizar, que sean respetadas, acompañadas y desde nuestra facultad, la carrera obstetricia, forma a las alumnas justamente para que vayan sobre este camino. No, no conoce, la gran mayoría no conoce sobre esto, no conoce, entonces para eso estamos nosotras, para poder apoyarlas y educarlas sobre esto, más que nada educarlas, informarlas. La idea de la universidad no es solamente el alumno y el docente dentro de la universidad, sino que todos esos conocimientos que se van formando lentamente en las aulas salgan a la comunidad y se puedan difundir y que la gente los conozca, por eso digo, no es solamente la docencia, sino que es también la extensión y la investigación. Y bueno, la idea justamente es que las alumnas, desde su formación, desde esta etapa formativa, se preparen para el día de mañana, cuando a ellos les toque atender embarazadas y a su grupo familiar, puedan atenderlas de la mejor manera posible. Gracias por ver el video.